Nadie lo conocía, era su estreno continental y apenas tres días antes había debutado en el Brasileirado. A continuación, viajaremos al pasado, pues en el 2012 en el torneo continental, estas escuadras disputaron una final que tuvo un protagonista especial en el encuentro de ida, Romariño. El Timao visitó la bombonera en el partido de ida. Los Ceneises hicieron sentir la localidad hasta el 72, Facundo Roncaglia cazó un rebote en el poste y adelantó a los argentinos. Al minuto 82, el técnico Tite sacó a Danilo, el capitán, y le dio ingreso a un joven de 21 años llamado Romariño. Era al minuto 85, Romariño recibió un pase filtrado de Emerson Sheik y ante la salida de Agustín Orión la picó como un delantero de mucho recorrido. La bombonera no lo intimidó y en la primera pelota que tocó la mandó al fondo de la red. En el Pacaembu, Romariño no jugó, estuvo en el banco, pero ya no importaba. Sus ocho minutos de juego en la ida fueron suficientes para hacer historia.